Bomba 2 Pelean y no se entienden Pelean y no se entienden Lo bueno de esta bomba, que más allá de lo que nosotros te contemos Vas a escuchar a las protagonistas de esta historia Dos legendarias mujeres del mundo del espectáculo Historia viva del mundo del espectáculo Han conocido el mundo Han conocido lo que se te ocurra Han tenido amores inolvidables Y nadie entiende por qué están peleadas desde hace tantos años El tema es que más allá de esta pelea ya histórica Que se conocía y que es un tanto vintage Lo actualiza que se encontraron la semana pasada en un evento Y se dieron vuelta la cara No se dirigieron la palabra Lo cual llamó la atención de nuestra cronista Que las entrevistó para confirmar que siguen peleadas y odiadas Sobre todo una con la otra No la perdona para nada Esa que están de corazón tan bueno Que no es de rencor Entonces, si bien están peleadas históricamente Ya hace mucho tiempo Ahora se cruzaron Y no se saludaron Y tenemos nota donde dicen por qué se odian Pelean y no se entienden Arrancan las pistas A ver Se reencontraron ¿En dónde? En un cóctel Ay, qué lindo En un cóctel Esa es la pista de blanco Un encuentro de maestras era Exactamente En un cóctel se encontraron y no se saludaron Siguiente pista Muy faena todo Muy faena Muy tope el lugar Así estaban ellas Órale Sácate Me encanta Sácame esto Claro que sí A orinita mismo No, ahorita Así terminaron ellas dos No 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 Así terminaron ellas dos Una no tiene tanto pelo como para agarrarlas No, igual es ilustrativo Es ilustrativo Es ilustrativo Pero cuando se pelearon originalmente parece que se han agarrado de los pelos Siguiente pista Qué bravas las dos Aquí Son las dos de sangre caliente Ah Sí, otro mapa mundi Mirá qué lindo Porque las dos son internacionales Son internacionales Ninguna nació en la Argentina Pero por eso decíamos divas Pero residen en nuestro país Exactamente Residen en nuestro país Y los países nos permiten mostrar Siguiente pista Ah, mirá vos Aquí Por un lado Portugal Ah, yo les iba a decir a ver si sabían de dónde era esta bandera A ver si alguno sabía Portugal Y por otro lado Brasil Brasil Una nación Portugal La otra nación Brasil Pero las dos viven en la Argentina Sí, ya sé Portugal no sé Se cruzaron el evento Sí, sí, sí Y no se saludaron No se saludaron Siguiente título Aquí, pista Históricas del mundo del espectáculo Acción A ver Esa Sí Sí Y esta ya Esta es así Ponen la otra ¿Qué traje de la serie? 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 Esta serie fue una serie de culto, pero maldita. Arnold murió en la pobreza. Los padres se quedaron con todo. Dana Plato, Kimberly, terminó sobredosis. Willis fue preso. Sí, pero vive. Pero vive. Y el señor Drummond fue acusado de pedófilo. Sí, el señor Drummond terminó mal. ¿Por qué mostramos esto? Porque la historia es una historia en blanco y negro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene que ver todo. No, no, no tiene nada que ver con el señor Drummond. Contamos lo mal que terminaron los protagonistas de esta serie. Pero blanco y negro es el título que nos permite titular esta bomba. Porque es una bomba en blanco y negro. Porque es un poco antigua en la pelea original. Y porque aparte una es de un color y la otra. Muy bien, seguimos. Siguiente pista. Una es Arnold, la otra es Kimberly. Ah, mirá vos, futbolistas. Futbolistas y Chirola. Y Chirola. Muy bien. Muy excelente. Esto es para el gente mayor. Excelente. Vos sabés quién hablamos. Sí, obvio. Y acá son todos jóvenes. Yo también. ¿Sabés qué estamos hablando? No entiendo Chirola. ¿Futbolista Chirola? Yo sé quién, ¿no? El negro sabe. El negro sabe. Chirola sabe. El negro, ¿la sabe vos, negro? Che, el otro día quiero perdonar a Adri. Le mandamos un beso a la mujer esposa del negro que cumplió año la semana pasada. Sí, hace como un mes cumplió año. Hace como un mes. ¿Cuánto cumplió año tu mujer, negro? En abril. Ah, ok. ¿Pero cómo se llama ella? El 21. ¿Cómo se llama ella? Ok. ¿La gestión actual o la anterior? ¿Cómo se llama ella? ¿Eh? Alicia. Alicia, te queremos. No sabes, el negro vive hablando de vos en el programa. Todo el tiempo. Bueno. Ventís. Le queremos mandar un beso. Un beso a Alicia y a nuestro querido colaborador de redes, la tía Sevi. La tía Sevi. ¡Qué cumpleaños! ¡30 años! Bueno, últimas pistas. Últimas pistas, ya estamos. ¿Aquí? Sí, señor. Porque queremos ver las notas. El matrimonio a Constantini, siempre tan querido por nosotros, Eduardo y Elina, que han sido víctimas de la lengua viperina de una de las protagonistas de esta bomba. Esa es muy... Esa es muy quilombera, con cariño lo digo, ya va a mandar a... No, ella es vivaz. Es canta chula. Es canta chula. Bueno, sí. Así que ella, la protagonista de la bomba, enemiga cérrima en su momento de esta pareja, el audio viperino. Viperino. Una lengua viperina. Última pista. Aquí. Carmen Barbieri y una naná. Y una naná. Porque Carmen habla de la una protagonista y el ananá habla de la otra. No, no, no. La Carmen y la otra... Estamos en condiciones de afirmar. Que las que se odian desde hace 170 años, porque nadie entiende por qué se llevan tan mal estas dos. Más todavía. Del siglo pasado se odian. Son, se encontraron en un evento. No se saludaron, se ignoraron. Son Anamá Ferreira y Carmen Yasalde. Y esto es una... ¡Bomba! ¡Aquí! Tenemos las notas que son la bomba. La bomba es la nota. Primero, Anamá, que está malísima contra la Yasalde porque no la saludó en el evento y le dio vuelta la cara. Y esto nos dice. La gente ha notado que cuando se cruzaron vos y Carmen Yasalde hubo como una mirada fulminante como de que no se querían ver. ¿Persigue la pelea esa por la supuesta brujería? ¿Qué brujería? Que vos contaste que una vez en un programa con Marley te hicieron como pinchar un muñeco y ella se lo tomó como una brujería. No, no, no. No, no, no. No hablamos. Es una pelea vintage, chicos. Desde esa época. Por tu gays. No, pero no tenemos nada en común, nada en común. Es una pena, pero no tenemos nada en común. Yo no tengo ningún problema con nadie, pero bueno, nada. Yo soy brasileña y ella es portuguesa, no tenemos nada que ver uno con el otro. Pero hay como, hay una intención. O sea, las dos miraron como diciendo, no saludo a la otra. No, no miré. No, yo no saludo. No, no saludo. O sea, las dos no se saludan, eso es así. No, 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 obvio, más bien, más bien. Claro, pero ¿por qué siguen peleando? Bueno, nada, ven desde la época en que desfilábamos, una estupidez, pero bueno, ya está. La gente que no tiene humor es una gente que sufre mucho, los que no tienen humor, los que se despertan mal, de mal humor. Entonces, yo no tengo nada con ella, nada, de ninguna razón. Es portuguesa, yo soy brasileña, podríamos haber unido, podríamos haber hecho una dupla maravillosa. Son energías negativas que nos da... Como hacía la Alfano, fush, 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 fush. Aplausos. Justo llamaste al... A malísima, no perdóname. Llamaste al... A Seolio. No, no perdóname. Escuchá. ¿Por qué aparte? ¿Por qué le pusimos a pelear y no se entiende? Porque no se le entiende tampoco mucho. No, y aparte no, y aparte... Ah, qué bien que está. Está bárbara. Ahora fuimos a buscar a Carmen Yassalde. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Aparte, viste, a la mamá dice, no, yo no tengo ningún problema. Pero viste la gente que se levanta de mal humor, que no tiene humor, que no tiene onda. La hace bolsa, la tira. Y aparte, para la mamá, el problema es que una es portuguesa, la otra es brasileña. Y la repetía esa. Y no, y por eso era amiga, así se dio. Ay, mirá. Aquí Carmen Yassalde, que estaba en el mismo evento, que no se saludó con Ana Má, con Buena Furtado, su amiga. Ay, Buena Furtado, qué, 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 qué hermosa. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Qué modelo todo hace, hace qué época. A ver qué dice de Ana Má, a ver qué dice de Ana Má. ¿Sigue una pelea entre ustedes? No, 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 yo no hablo de alguien que no, que no tengo que nada para contestar. Yo nunca vi ningún gesto y yo no hago ningún gesto. Claro, no, no, por eso nos sorprendió realmente ver ese gesto de parte de ella. No entro en esa rutina de diálogo, no entro porque ella es una gran persona, yo soy una gran persona y cada uno corre el pasillo para el lado que quiere correr. No, no, no tengo nada que decir de esa persona. ¿Le gustaría charlar o algo? No, 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 no tengo nada que decir porque son cosas de uno mismo, o sea, son cosas privadas que son mías y ella tendrá las suyas y no quiero hablar de alguien que no me compite a tener mi opinión propia sobre esa persona. Vecinos buenos y vecinos malen, exactamente es de todo. Chicos, solamente digo, acá en el medio hay un hombre, hubo un hombre. Algo hubo. Puede ser. Algo. No era furtado de saber. Es portugués. Pero viste que a Ana Má le dice como que no tiene humor, como que Carmen no tiene humor. Pero Yassal le dice... Malos vecinos. No, el pobre Mora furtado, que incómoda que está. Mora que sabe todo, seguro. Y ahora estamos calladitas, estamos calladitas. Recordamos que esto fue el mismo evento, nos saludaron y después cada uno habló del tema más a fondo a Ana Má, pero a Carmen se la nota muy incómoda. Muy bien. Sí, no le gusta hablar. Y a Moril también. Atención con esto porque...